Yo me canso de llorar y no amanecer Yo no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Donde me aseguran mis amigos que me van Hay momentos en que quisiera recordarme Y al carme y a los clavos de mi pérdida Pero mis ojos se mueren sin mirar en tus ojos Y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar Y agarraste por tu puerta la parranda Palobalteña, palobalteña ¿Dónde, dónde andará? Ya no juegues con mi honra barrandera Si tus caricias te vencerán mías Que nadie más Aunque te amo por locura Ya no juegues con mi honra barranda Palobalteña Eres la reja de un penal Quiero ser libre Vivir mi vida Por quien me quiera Por quien me quiera Dios, dame fuerza Que estoy muriendo por irla a buscar Y agarraste por tu cuenta Por quien me quiera Lo marranda Gracias.